Y el equipo del Club Sport MLE dejó atrás lo que fue el empate con el Nacional y se resultó que lo privó de adueñarse de la punta del campeonato y ya ponen su mirada en su siguiente compromiso. Enfrentarán a la escuadra de Clan Jumenil el día domingo, 16 horas con 30 minutos en la cancha del Capo. Con el descontento de no haber podido alcanzar una victoria ante el Nacional, el Club Sport MLE retornó a las prácticas en el Complejo de los Samanes. Los jugadores eléctricos son conscientes que deben corregir errores. Para mi entender el equipo creó situaciones de gol, si el segundo tiempo nos faltó crear las mismas que habíamos creado el primer tiempo, pero lamentablemente el arquero de ellos fue figura, sacó las que tenía que sacar, por ahí nosotros también no tuvimos fino en ese último pase y lógicamente el mea culpa que uno hace es ese. El objetivo inmediato de los azules es vencer a Clan Juvenil este fin de semana. Para este compromiso ya podría ser tomado en cuenta Pedro Quiñones. Sí, un rival que viene ganando, igual nosotros tenemos que hacer lo nuestro como venimos haciendo y sacar los tres puntos. En otro tema, Esteban Andrer conversó sobre la selección ecuatoriana e indicó que no hay problemas de nada. Que no sucede nada extra, que lo entiendan, que no sucede nada extra de nada, que a veces se toca perder en el fútbol y por ahí empiezan a crecer cosas que no tienen identidad, porque adentro hay una relación bárbara, todos tiramos para adelante, han ido 30, 40 jugadores y todos quieren jugar, todos quieren estar, hay jugadores que no están y se merecen estar también. Y yo tengo más que nada la fe, el sueño de que lo podemos dar vuelta, porque hay una gran selección, una gran calidad humana. Jorge Villasís, Más Deportes.